Ha sido como un maremoto en Florida. Puede parecer bastante exagerado, hasta como humor negro, pero no tiene nada que ver con eso, amigos. La reacción de la prensa estadounidense nos ha llamado la atención y es algo que vamos a analizar en este informe. Hemos hecho un mix de esos que ustedes han visto en nuestro canal, por supuesto en Prensa Alternativa, para que entendamos la posición que toma Estados Unidos a partir de la visita de los rusos al mar de Cuba. Vamos a hablar de la reacción de la CNN en sus dos facetas. El corresponsal que se sorprende por el almirante Garcho y también la reacción del señor Andrés Oppenheimer, que ahora dice que los rusos fueron a Cuba. ¿Para qué? Para explicarle al gobierno de Miguel Díaz Canel cómo reprimir a sus ciudadanos. No lo dijo textual, pero lo dio a entender, que creo es lo mismo. Señores, mi nombre es Cienzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. Analizaremos en este momento el terremoto que ha generado la presencia de los rusos en Cuba, las reacciones que hay en Estados Unidos y demás. Querido Lorenzo, vamos con la primera parte del informe, por favor. La visita de la CNN quedó boquiabierto. En el corazón de La Habana, bajo el sol abrasador y el cielo azul de junio, la impotente fragata rusa almirante Gorshkov se alzaba como un coloso de acero y tecnología avanzada, sorprendiendo tanto a locales como a extranjeros. El corresponsal de la CNN estadounidense Patrick Hoffman, acostumbrado a la vida tranquila y a la rutina en la capital cubana, no podía creer lo que veía. La fragata, acompañada por el submarino nuclear Kazan, el buque cisterna Academic Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Chikar había atracado en el puerto de La Habana y la noticia corrió como pólvora. En mis 12 años de vivir aquí, nunca habíamos visto un convoy tan grande, decía Hoffman. Con una mezcla de asombro y entusiasmo en su voz, la oportunidad de abordar uno de estos barcos y filmar su interior era algo que no había previsto en su carrera. Gorshkov generó impacto, insistimos, la posición de la CNN con este corresponsal, que tuvo la dicha de poder ingresar a la fragata, como lo hiciera también en su momento Miguel Díaz-Canel y como lo hicieron muchos ciudadanos cubanos. Es que está muy claro cuál es la posición que tienen los cubanos respecto a la presencia de Rusia. Es muy marcado. Las hostilidades, el bloqueo, que le llaman embargo en Estados Unidos, ha generado un repudio absoluto en el ciudadano de Cuba. Y las muestras de solidaridad de parte de Rusia, por supuesto que generan un impacto. Por supuesto que van a generar un impacto y van a seguir generando un impacto. Sobre todo si consideramos el contexto actual, la presencia de Rusia es una amenaza para Estados Unidos, claro que sí, hay que reconocerlo. Pero es desde luego una amenaza porque en Washington no han puesto de su parte, porque han hecho lo propio, porque lo que está haciendo Rusia es pagar con la misma moneda y con cambio todavía. Estamos observando una guerra de hostilidades. Algunos hablan ya de una segunda guerra fría, creo que aún es bastante exagerado para confirmarlo, pero sí se está viviendo un momento bastante crítico, amigos. La posición de Cuba es fundamental en esta historia. La hermandad que tienen con Rusia ha generado reacciones diversas. Una de las que me llamó la atención fue la del señor Andrés Oppenheimer. Permítanme un segundo. Prensa alternativa, ya lo saben. El J. Prensa alternativa, suscríbanse que es totalmente gratis. Disfrutando un delicioso anís sin azúcar. Qué rica es el azúcar. De Cuba, no Lorenzo. Pero bueno, el azúcar de Celia. A ver, vamos a escuchar qué es lo que plantea el señor Andrés Oppenheimer. Usted debe acordarse de él, el periodista de la CNN. Bueno, ahora escribe para la CNN, me parece que sigue saliendo en la televisión, creo que sí. Porque yo no veo la CNN, la verdad. Hay cosas mejores que hacer, pero siempre vamos a destacar estos comentarios porque tratan de vender una idea. Y lo que dijo el señor Oppenheimer, no en la CNN, sino a través de un artículo, pero sabemos a quién representa, es que la presencia de Rusia tiene que ver con mayor represión, es lo que le dice, mayor represión en suelo cubano. Los rusos han llegado para explicarle a Miguel Díaz Canel las estrategias que se deberían tomar para poder callar a los opositores, para poder callar a las masas. Eso es lo que plantea el señor Oppenheimer. Para él, la visita del almirante de Arshkopf tiene este propósito. Vamos a escuchar este informe que es interesantísimo, querido Lorenzo. Aquello de Washington, por poco, lo hacen llorar. Andrés Oppenheimer, con su típico servilismo hacia los intereses de Estados Unidos, no tardó en criticar la reciente presencia de buques de guerra rusos en Cuba. Para este periodista, conocido por su constante alineamiento con las políticas de Washington, cualquier gesto que contradiga los intereses estadounidenses merece ser objeto de su escrutinio y desprecio. En su más reciente artículo, Oppenheimer intenta desentrañar las verdaderas razones detrás del despliegue naval ruso, pero lo hace con la ironía y el sarcasmo característicos de alguien que ha vendido su pluma a los poderosos de Occidente. El 12 de junio, la llegada de cuatro buques de guerra rusos a las costas cubanas no solo captó la atención mundial, sino que también dejó a muchos cuestionando las verdaderas intenciones del Kremlin, al menos de parte de la Casa Blanca. Oppenheimer sugiere que este despliegue es un respaldo simbólico de Vladimir Putin al gobierno cubano en medio de una intensificación de las protestas callejeras. Sin embargo, su análisis superficial no logra esconder su evidente sesgo proestadounidense. ...dado a ser, pero no. Algo me dice que Oppenheimer ni siquiera tuvo que seguir órdenes, que fue algo que le vino de adentro. Es probable también. Lo tiene en el chip. Yo recuerdo mucho hace poco una editorial que hicimos hablando de Andrés Oppenheimer y su posición muy crítica con Nayib Bukele. El público le dijo de todo. Qué importante hablar de Bukele, por cierto, quien a través de su cancillería, perdón, de su vicepresidencia, para ser más precisos, el señor Félix Ulloa había remarcado los vínculos que hay entre El Salvador y Cuba. Esa es otra historia que seguramente abordaremos en un informe. Pero volviendo al efecto Cuba, la posición que toma Estados Unidos, no solamente obedece al crutinio de los medios de comunicación, también hemos observado declaraciones altisonantes, hemos escuchado declaraciones altisonantes, o hemos leído declaraciones altisonantes del propio Pentágono, quienes dicen que la presencia de Rusia es una provocación. Bueno, qué tal cara de palo se puede ser, amigos. En fin, quiero que ahora escuchemos esta siguiente, esta tercera parte del informe, que creo yo nos va a reflejar lo que se dijo hace un momento. Cuál es la posición que tienen Cuba y Rusia en este momento, en este instante, que se puede conocer a partir de la visita de la delegación rusa al mar caribeño. Por favor, Lorenzo. Sus ejércitos se alinean. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, se plantó en el muelle de La Habana, con la mirada fija en la majestuosa fragata rusa Admiral Gorshkov. El imponente navío, una de las joyas de la flota del norte de Rusia, estaba atracado en el puerto, simbolizando una alianza que resonaba con ecos de historia y promesas de cooperación futura. La presencia del submarino nuclear Kazán solo añadía un toque de poderío y misterio a la escena. La visita de Díaz Canel no era solo un gesto diplomático, era un mensaje claro y desafiante dirigido a Washington. La fragata Admiral Gorshkov, moderna y letal, había surcado el Atlántico en maniobras que no eran meramente ejercicios rutinarios. Estos movimientos estratégicos eran un recordatorio palpable de la creciente colaboración entre Rusia y Cuba, una cooperación que muchos en el Pentágono intentaban minimizar públicamente, pero que, en privado, generaba preocupación. Al embarcarse en la fragata, Díaz Canel expresó su gratitud a los marineros rusos, dejando claro que los lazos entre las dos naciones eran más fuertes que nunca. Escribió en el libro de visitantes de la fragata resaltando la amistad y cooperación que habían unido a ambos pueblos durante décadas. Pero presta atención al video que verás ahora mismo, pues las palabras de Díaz Canel no son lanzadas al viento y nada más. Hay un significado de fondo. Es expresión de los sólidos, históricos, lazos de amistad, hermandad y cooperación que existen entre nuestros pueblos, gobiernos y fuerzas armadas. Acá ha sido el pacto de historique, Díaz y Trusba, me hizo lanzar en Narodio. Gobiernos y fuerzas armadas. ¿Escucharon eso? ¿Lo escuchaste, Lorenzo? Es lo que dijeron o lo que dijo el señor presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Las fuerzas armadas. Eso es algo que preocupa y mucho en Estados Unidos. ¿De qué podemos hablar? ¿A qué se refieren? ¿A qué apuntan? Veremos con mayor frecuencia la presencia de una delegación, una flota rusa en el mar de Cuba. ¿Podría ser eso tal vez? Podría ser. De repente, sí. No olvidemos que la sede del Comando Sur está en Miami, no olvidemos ese detalle. Acá me apuntan algo. Ajá, claro. Biden, acá me dice Lorenzo de manera muy jocosa, Biden se preocuparía, pero tendría que acordarse para eso que es presidente. Pobre Biden. Está en un momento complicadísimo. Y creo yo que eso simboliza hoy en día la decadencia del imperio. Joe Biden es el presidente que simboliza la decadencia del imperio. Por otro lado, Vladimir Putin simboliza también y va marcando una cercanía con los pueblos de América Latina. Hay quienes obviamente decidieron escoger otro camino, como Javier Milei, que hasta plantea la posibilidad de adherirse a la OTAN y enviar armamento a Ucrania. Poco le falta para proponer enviar tropas a Ucrania. Pero otros países van más por el lado comercial y económico. Bolivia, la misma Cuba que plantea la posibilidad de adherirse a los BRICS. Venezuela, nuestra querida Venezuela, que también va por ese camino, por esa ruta. Y, señores, creo yo que la conclusión es que Rusia no va a traer la guerra a América Latina. Habrá sí cooperaciones, por supuesto, porque es importante que los ejércitos, el músculo militar de una nación se exhiba. Porque luego aparecen los golpes, ¿no? Los golpes, las revoluciones de colores. No estoy diciendo eso que los ejércitos tengan que salir a reprimir a la gente. Hablo de lo fundamental, que es que el ejército se esté alineado con los intereses del país y su ciudadanía. Ese es el punto, queridos amigos. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad.